Bueno, amigos caminantes, ya nos encontramos en la Laguna Altabacal. Lo que pretendemos hacer con esta sección es que a cada lugar que visitemos dejemos nuestro aporte al ecosistema. Nos pusimos a la tarea de adquirir estos galones de pintura, que también estaban en desecho, entonces nos encargamos de reciclarlos, pintarlos y distribuirlos por los diferentes senderos para que las personas tengan donde depositar sus desperdicios. Yo pienso que cuando uno hace algo, debe siempre mirar qué bien le está haciendo uno a la sociedad cuando lo hace, qué le está devolviendo uno a todo lo que le da la naturaleza. Entonces, esto nace porque nuestro proyecto quiere ir más allá siempre y siempre vamos a tratar de dar más y más y más. Entonces, esto es por donde empezamos, pero esperamos que con el paso del tiempo podamos hacer cosas más grandes y más grandes en pro de la humanidad y de este mundo que tanto nos entrega como usted lo decía, José. Viajeros, cuando vengan aquí, por favor disfruten al máximo de lo que nos brinda la naturaleza y cuidémosla. ¡Gracias!